Hola a todos, soy César, jugador de Córdoba Patrimonio de la Humanidad y quería contar un poco cómo estoy llevando el confinamiento y cómo estoy ocupando mi hora. Bueno, yo la verdad que por la mañana estoy adelantando un poco el proyecto que tengo entregado del curso de los estudios que para quien no lo sepa estoy haciendo el segundo año de grados superior hasta FAB y bueno los demás pues un poco lo estoy ocupando en mi hobby, con la familia, viendo series, películas y ya bueno lo que queda de día pues intento hacer deporte o en medida de lo posible porque al final tenemos todas muchas limitaciones con el tema de espacio y bueno con el equipo estamos quedando tres o cuatro veces por semana por una aplicación en videollamadas y ahí realizamos entrenamientos en los que con nuestras limitaciones podemos mantener un poco la forma porque tampoco sabemos cuándo va a durar la competición, si vuelve o lo que va a pasar. Nosotros no sabemos ahora mismo nada, nos han dicho algunas cosas pero bueno está un poco todo en el aire y nada así que espero que os haya gustado y a ver si pronto nos vemos y Dios quiera por Vista Alegre. Así que nada chavales, un saludo.